Por semana y adresa la gordura con este rico baile del Santa Claus Un paso pa' delante y otro paso pa' atrás Sume la pancita y vuélvela a sacar Brinca la vueltita y vuelve a comenzar Otro paso pa' delante y otro paso pa' atrás Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus